Hola, es WM. ¿Esto qué es? ¿Loki? ¿Loki 4GT? Ay, la verga. ¿Qué es esto, tío? Esto es un alfa. Romeo. Un alfa lo veo. No sé, parece. No sé. Ojo. Ah, este tiene diseño propio. Me gusta. Pues se lo voy a poner, en verdad. Porque si no, no sé qué poner. Está... Decente, decente. Eh, esto... Ojo así, llantas. Es que son feas de carajo. No hay una de estas, ¿qué? Tipo BBS, ¿dónde está? Aquí. Un poco más grande. Ah, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que le queda bien. Y si no, pues... Bueno... Chuparla. Cu, 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 cu... A ver... Esto tiene muchas pegatinas. A ver... ¿Hay algún color diferente o...? Ojo. Código QR. Neón. Qué feo. Tío. Tío. Neón. Ahí, mira, le pongo esto, tío. Qué más da. Qué más da, tío. Pintura. Ah, aquí puedo pintar. Ya decía yo. ¿Puedo pintar el coche ahora de repente o qué? Esto negrito, ¿no? Sí. Me gusta. Hay que pintar... Vale, hay que pintar por fuera también. Claro. Está... Chaval. Vale. Un poco coñazo de repente digo. Venga. Ahora. Súper importante. Ah, ¿puedo pintar el neumático? La pegatina. Guau. No me digas más. Guau. Increíble. No me he acordado de esto. Un poco más amarillo, ¿no? ¿Por qué? Hombre. Ay. Mira, a ver, a ver. Qué, 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 qué. Ah. Increíble. Vale, esto. Igual. A ver si... 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 A ver si tiene azul. Voy a chuparla. A ver si tiene azul ahí. Ay no, la lié. Bueno, pues solo se queda así. Ah, claro. Que tiene... Mmm... Jajaja. Ahora sí. Nada que lo entiendo. ¿Qué es? ¿Cómo? Ah, espérate. Vale, está. Ahora está. Está la segunda. En teoría. Ah, ahora está. Ah, sí, sí. Cuento todo, eh. Ah, sí, sí, coño. Vale. Bueno, ya está. Todo paso, de verdad. Eso... Voy a ver esto. Ahí está. Pues venga, al ruedo. Algo aquí. Cameroot. Vaya culo tiene, eh. De gusto. Aquí no hace falta hacer nada siquiera. Algo que se llama inercia. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hay algo que se llama inercia. Cuidado, aquí está falsa. Parece que sí, pero no. Ahora ya se fue la verga. No, 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 no. No, 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 no. Ahora ya ninguno. Puedo hablar. Vale. Qué vándalo. Vándalo, vándalo. Vamos a tener la fiesta. Gracias. Vándalo, vándalo. 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 Qué abierto estoy de piernas ahora mismo. Qué mala cubra, tío. Vándalo, vándalo. Precioso. También tiene que estar el día, porque es que... Por lo que veo, tiene climatología diferente. Y eso me gusta. ¿Puedo hacer cuidado ahí, eh? A ver, siguiente. ¡Rico, rico! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre! Bueno, en esta curva ya estaría puesta. De normal. Antes me... Me eché seis veces, por lo menos. ¡Imparable! ¡Toma, toma! ¡De regalo! ¡Toma, girón de regalo eso, eh! ¡Qué falso! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Toma, toma, toma! ¡Muy bien! La fragoneta, nada. El que era el Mercedes, tampoco. La anterior, bueno, estaba bastante bien, pero este ya se lleva muy bien. Otra cosa es que sea un banco yo. Eso ya es otro tema, pero, hostia. ¿Cómo perder el bonus a lo tonto? Así, detiéndote en la parceria del vecino. Así es. Cuidado, cuidado aquí. Una señal de pierna. Valeo, valeo. Hace los puntos, ¿eh? Me ha acabado algo de eso. No es malo. No. Lo pasé de milagros, también te digo. No es malo. Aquí toca... Esto lo hice antes. San Petersburgo. Está rápido. Está muy rápido. Nada, falsa alarma. Nada, falsa alarma. Nada, es bueno. Uff. Este lo tengo que hacer bien. Este es facilísimo. Un choque. Apago todo. Cierro la cuenta y todo. Cállate, cállate la boca, cállate... ¡Oh! ¡Pfff! 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 Casi, eh. Así, pero no. ¡Oh, Dios! ¡No, no! Esto lo cuenta. Esto no lo cuenta. Tienes que chocar, no perder el bonus. De momento no choqué nada. Ok. Se le chocó aquí. Ibai, cinco kilómetros... ...de mi chura en la tercera derecha, vale. Aquí coge esta rotación, alguien. ¡Hostia Dios! ¡Hortia Dios! ¡Hortia Dios! ¡Hortia Dios! ¡Hortia Dios! ¡Hortia Dios! Sí, voy a montar. Pero bueno, aquí está el bonus. O bueno, hasta ahorita. Let it go. ¡Hortia Dios! Un saludo. En octubre. Para un saludo. Pensando todas las cosas, Gracias.